Senado retiene medio sueldo de Sartori. A Juan Sartori se le retendrá la mitad del sueldo por estar omiso en la declaración jurada a la JUTEP de su esposa, Ekaterina Rivolobleva. Sartori ya no cobra su sueldo íntegro como senador, sino que se le descuenta cada vez que falta porque no tiene más licencia. Este año faltó más de lo que asistió al plenario. En el directorio del Partido Nacional, el sector de Jorge Gandini propuso que el tema lo trate la Comisión de Ética, pero no tuvo apoyo y fue derivado a la Comisión de Asuntos Políticos. Una sanción por no cumplir o una norma legal, entonces no apareció en el destino natural sin ninguna animosidad. La Comisión de Ética no es un asunto político, que lo vamos a discutir políticamente. Para su suplente, el asunto de Sartori es político. Está claro que del otro lado, la directora del Frente de Aplica tiene una visión del tema, que no es una visión generalizada hacia todos los posibles omisos que tiene la JUTEP.